Yo sé que tú eres muy joven Pero quiero que aprendas algo Necesito hablarte hoy Porque no sé si de esta yo salgo Este cáncer me vencé Y ya me toca morir Ahora me he dado cuenta Lo mucho que quiero vivir Puede que me vaya mañana Quizás un día después Pero quisiera quedarme Y aprovecharla esta vez Aunque con luchas, penas Y malos sabores Eso se olvida cuando de la vida Tú te enamores No me quiero ir todavía Si me puedes ayudar Si con Dios puedes hablar Dile que yo sé que tengo que irme algún día Pero él no puede cambiar Solo otra oportunidad Te queda mucho por aquí Ir a un restaurante Comer un buen plato Visitar mi vieja Pasar un buen rato Rodar por la calle Conducir mi coche Hasta ver la luna En la playa de noche Abrazar mi hijo Y verlo crecer Verlo convertirse En lo que él quiera hacer Junto a mi mujer Ponerme viejito Agarrado de mano Dándole besito Disfrutar del campo Y de su belleza Comer un mango Ese pan fresa Ir al estadio Al salir de clase Viajar el mundo En primera clase Quiero otro chance Pa' hacerlo bien Amar mi gente Amar al cien Gozarlo todo Y que pase lento Hasta que me llegue el momento No me quiero ir todavía Si me puedes ayudar Si con Dios puedes hablar Dile que yo sé que Tengo que irme algún día Pero él no puede cambiar Solo otra oportunidad Me queda mucho por amar Me queda mucho por amar Mucho por amar Me queda mucho por amar Mucho por amar Me queda mucho por amar Dile Dile que aunque tengo mucho dolor También sé que allá es mucho mejor Lo único que pido es un poco de tiempo Pa' los míos darles amor No me quiero ir todavía Dile Si me puedes ayudar Yo quiero seguir Si con Dios puedes hablar Dile que yo quiero vivir Dile que yo sé que Tengo que irme algún día Dile que yo quiero vivir Pero él no puede cambiar Solo otra oportunidad Me queda mucho por amar Me queda mucho por amar Me queda mucho por amar Dile que yo quiero vivir Dile que yo quiero vivir Oh 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 Queda mucho por amar Ariel Ramírez Ariel Ramírez Demostración 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 No me quiero ir todavía Si me puedes ayudar Yo quiero seguir Si con Dios puedes hablar Dile que yo quiero vivir Tengo que irme algún día Dile que yo no puedo cambiar Solo otra oportunidad